El fuego de Doñana está prácticamente controlado en tres focos bajo atenta vigilancia de los bomberos. Los más de 200 efectivos que luchan contra el incendio que se declaró en la madrugada del domingo han conseguido evitar que el fuego entre en el Parque Nacional, la parte más valiosa de Doñana. Las autoridades andaluzas ya investigan las causas del incendio que se declaró cerca del municipio de Moguer en una zona de invernaderos, por lo que se sospecha que fue provocado por la acción humana. Queda por saber si se trató de un accidente o no.